El día de viernes y por favor No pero ya, ya viene pagando la prueba y no se suma todo un río No, no creo que todo a la vez si va a caer también Pero lo es grande, si hay milenia ya Ustedes creen que para mi es una alegría, si es una alegría pero no es una alegría ¿Y por qué? Eso sí, alegría que no es alegría Eso sí está complicado Estoy hablando ya que antes no Y como hace con Darwin Por cierto, no es cosa que a uno le interese Pero uno veate que La verdad Es una transvergüenza Miren, ya por favor Miren pues la verdad Él hasta ahorita no ha venido O sea, no ha venido Y pues Sobre esto Sobre esto Sobre esto que quiero hablar yo Con Estuardo Es vos Y vos por qué Qué puchica va a tener dos hombres Uno con mi familia de Carmelo para que tengas Él tenía tres mujeres ¿Quién está aquí va a tener dos hombres? Ahí ves vos, si le echamos a René ¿Qué pasó? ¿Y qué vamos a querer eso usted? Sí, como que yo le dije a él ¡Ay Dios! Como ustedes Mira vos, holgamos ¿Qué pues? ¿Y si viniera Chacetillo por ahí en estos días? ¡Qué desgracia! ¿Crees que vuelvo? Oye, tiene varias mujeres Oiga, mi hija Pero es que yo no tengo dos hombres Le andabas tirando el ácido al cuarto Que ahora que ya vino de la URSA Con carros y todas esas cosas El chacetillo que no ha venido Ya ha venido mi niño trabajando Él supuestamente trabajando anda Supuestamente Yo no sé a la niña Sí, con Jenny Jenny está en el cuerpo Y viéndolo bien Se han desaparecido los dos Los dos se han desaparecido Mire, papá Mire, mi chiquitito no esté hablando Viéndolo bien, fíjate que nosotros juntos Vamos a estar juntos Ay, no Sería el fin del mundo Si tú y yo Quedáramos juntos Que pausa, yo dije Sería la desgracia y el de Cristo Yo no Pero qué coincidencia Que los dos se han desaparecido Y Jenny Mira, pues Jugamos de acuerdo Mira ¿Qué tal esto? Este día van a estar con esa mujer, no? Ustedes van a quedar juntos Tampoco Ni que fuera la última Coca-Cola Bueno, que es así, bye Todo el día leo una vez Te coge Podría tener malos momentos Pero no malos gustos Así le dije una vez Te invito a mi Así me dijo Y ahorita le está diciendo ¿Qué pasa a usted? Sí, me acuerdo Para arriba En la mera cara En la vacaera ¿Y usted cómo asegura eso? Uno nunca sabe Es porque es frío Si vas a pasar el tiempo Sí, tengo frío Y es el mismo Ah, quiere decir Que mañana no iba a bañarse Porque quizás sabía Que iba a venir Como ella dice Yo todos los días me baño tempranito Pues va a salir temprano Ella va a salir temprano Ella va a salir temprano Como ella tiene que salir pues Como va a venir el tal Eso Usted necesita verlo Pero no fuiste al La sala de belleza No, no fui Ay no Y es que le fue el parado Se ha quedado allá Está bacana si al ver Que gran desparpajo Que ustedes tienen Desparpajo No estás cazando gallinas Andas guambo Ya Tampoco Mejor vayan a decirle Que venga bicho No, yo no estoy yendo Tampoco Se quiere andar Pasar agua arriba Tal vez en la calle ¿Cómo? Aunque el Chor tiene bolsa Pues puedas andar Algo allí Y ya algo Pese a Bryan Te beso Mezcan estos bichos Ya regreso Con nervios Se viene a abrazar mi querida No, no, la amo Ya si me vuelvo Se pueda que tenga Voy a andar con tuyo Pues fíjate que así Si tienes vuestros favoritos. Buenos días. Buenos días. Rimo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hoy no quiero poner el saco. Hola. Bien, bien, bien. Buenas noches. ¿Por qué? Broma. Miren, ya que están hablando de eso. Que es tan cierto que ustedes andaban diciendo que lo traía el carro. O al carro. O al carro. No sea así. Diga la verdad. O al morro. ¿Por qué? No quiero que diga que bueno. Que no estaba diciendo que por gusto. No había dado el visto. Dejada de comer uñas. Si, pero usted lo que pasa. Es que mire. Nosotros queríamos ponerlo en alto. Que la bicha puede llevar una gran. Imagínese. Imagínese. Está bonita. Veníamos nosotros. Siempre está bonita. El amor es ciego. Este. Imagínese nosotros veníamos y le decíamos a la bicha. Mira, aquí viene todo reangoso. Mejor bocate una mascarilla porque viene todo revolcado. Vienes a ver cuantos días. Sí, va a salir y va a salir. Se encerraba. Como dos días tenía nada más. Pero se baño antes de venir. Antes de venir. Antes de venir. Venía a verte. Venía bien mañana. Pero no era necesario que me mintieras que traía acá. Si es que nosotros está bien. Está bueno. Vamos a reconocer un poquito. Que le hemos puesto. Nosotros le pusimos un poquito. Salsa. Pero todo era para que... ¿Y saben qué? Ven. ¿Por qué le quitaron 20 dólares a ustedes? Pero le dimos una gran sorpresa. Sí, me la dieron. Ya veo. Qué sorpresita. Si nosotros no le decimos eso. Hasta Boutinito se había puesto. Que Boutinito se había puesto. Y hasta se le olvidó que andaba buscando a... Y hablando de buscar. Y de trabajar. No. No. A Darcy. Es que como... Él había ido a trabajar. Entonces se le andaba buscando. Ya que están hablando de... De buscar. Y de trabajar. Fíjense que yo andaba buscando trabajo. Ustedes que... O sea. Solo andan así. Porque yo ahora estoy listo. Me los encuentro a ustedes. Porque ustedes son los primeros que yo me encontré. No saben quién están. Eso es más claro que no es de esperar. Si ustedes que no tienen los que se encuentren. Vamos a... Vamos a platicar ese tema. Porque la verdad. Realmente a mí me interesa. Créanme. Y créanme. No he estado a usted para saberlo. Ni yo para contarlo. Pero... Yo ando buscando a alguien. Una persona que quede bien conmigo. Sí. O sea. Que... Que me diga sea amigo. Pero que no me esté emocionando. Ey. Qué pasó. Yo soy su amigo. Y también de ella. Imagínese. Porque yo le puedo decir ahorita. Yo ya la amo por usted. No. Por eso. Si esta es la gran diferencia que hay. Entre las personas. No. Imagínese. Yo le puedo decir. Sí. Yo le doy trabajo. Y seamos amigos. Pero que tal usted me sale con una pata más larga. Y me traiciono. No hombre. Como va a creer. Yo a la persona que me ayuda. Y más usted. Así como ahorita te digo. Lo necesito. Fíjese. No hombre. Si usted es una gran persona. O sea. Imagínese. Y... No me ha hablado del trabajo. Pero me imagino que... Hay ingresitos. Hay ingresitos. Hay ingresos. ¿De cuánto más o menos? Reni ya de dónde ha quedado mi amistad. Pero mire. Mire. Pero sabe dónde quedó. Y mire. Y quiénes son los que trabajan. Yo estoy dispuesto a todo. No Juan. A todo. Personas así mire. Sí. Yo estoy dispuesto. Cuesta ya de. Cuesta ya. Porque. Cualquiera puede venir y decirle. Ay. Somos amigos. Amigos. Si. Para que vea. Cualquiera le puede decir a uno. Somos amigos. Pero ustedes que no son grandes amigos. Nosotros somos chingados. Somos cuates. Y hasta comemos carne en el mismo plato. A lo último. A mí me gusta ganar a los patrones. Pero con trabajo. O sea. Yo entiendo que nosotras muestras. Una familia. Para mí mire. Trabajar. No hombre. A mí no me interesa. No hombre. Yo. Yo no. Pero con ustedes. Les digo. A mí no me importa. Llegar. Tarde a la casa. No hombre. No hombre. ¿Qué pasó? Voy a pensarlo. Personas así. Necesitamos. Personas así. Necesitamos nosotros. Yo sí. Yo sí voy. Yo sí voy a trabajar con usted. ¿Dónde lo busco más tarde? Este. No. Yo lo voy a buscar a usted. Te lo aconsejo. No trabaje con él. ¿Por qué? Porque no. No. A mí no me importa que ellos recojan basura porque yo estoy dispuesto a todo. Véngase ya hombre. Yo lo busco. Yo lo busco. Ustedes. No. Lo buscamos después. Yo lo busco a usted. Venga hombre. Quiero hablar con usted. Pero que. Que hay más seguridad. Hay más seguridad. Que le entre. Es que. Es muy bien. Conmigo. ¿Quieres hablar? No. No. Va pues. Entra. Un poquito nada más. Ustedes. te voy a traer unas fotos gracias, gracias si, en serio yo si te amo, creemelo todo este tiempo que por mi he estado aquí he pensado mucho en vos creemelo, y yo decía cuando voy a tener amor y todo eso yo quería pues y a la vez pues quiero ser feliz a tu lado quiero decirte que si quieres ser mi novio quieres ser mi novio buenas buenas, como estas? bien bien, que estas? mire pues por aqui platicando con alguien que que la amo mucho permítame un ratito aqui esperamos, ya de ahí todo esta bueno como es eso que le estas dando ilusión a esto que te ama y todo eso que acaso me le has dicho que ya estas acompañada con Darwin ay fíjate que no jugues asi con los sentimientos de ese pobre hombre si es cierto que todo se ve todo asi pero no para que te burles de las hijas si eso estaba pensando y ahora por eso es que tienes que hablar bueno ahora le voy a decir es que tienes que hablar con la verdad con el porque eso no, que le estas dando ilusiones a el es cierto que con Darwin estas mal pero no sabes pues Darwin llegue a cambiar o algo entonces no estas ilusionando a este otro hombre vos porque es feo que jugues por los sentimientos de el si es por lo que voy con él es que te ame y todo el dia lo he visto asustado y tambien me asusto pero no sabia que a buscarte a vos venir si para el piensa que todos estan todavia aqui en la casa entonces no le has contado tampoco de que yo me he ido con carmelo ni nada no si el no sabe pues esta jugando con los sentimientos de ese hombre pero ahorita le voy a decir todo te tienes que hablar con la verdad porque no tienes que jugar asi con mis contables de que pues tienes problemas con Darwin pero no para que para que estes jugando con el pues si la verdad que se le rompe el corazon pero es mejor hablar con la verdad porque eso es lo mas importante es que no le este dando ilusiones a este hombre tienes que hablar con el porque no vas a estar jugando con los sentimientos de el porque si el todavia el dia media me conto lo que le habian pasado pero ya deportado y todo eso imaginate el venia con ilusiones se ve porque el venia con todo bien contento porque me abrazo y me dijo suegra y yo pues la mera verdad como que me di un poquito remolimiento cuando me dijo suegra y eso me duele a mi creo si pero no voy a hablar con el por la mera verdad y como si siempre que le voy a decir siempre me sale tambien con ese ah pues no pero decirle que quieres hablar algo serio con el decirle que se comporte y ahora no va a pasar para decirle si porque la verdad es que si vos no pues si con algo no estas mal pero primero tienes que cortar una relación para que si todavia sentias algo por esto pues no se yo lo unico que te digo es que yo te apoyo la decisión que vos quieres tomar si es la buena o es la mala decisión pues sos mi hija y la vez te quiero mucho y no quiero que te vaya mal en la vida si Darwin sigue asi pues vas a decidirlo y lo peor que Darwin ni siquiera se ha parecido estos días imaginate que barbaridad para si hubiera sido mas buena aclararlo todo y eso no pues si claro igual me va a tocar decirle todo tienes que poner tus sentimientos en orden para que veas si te quieres todavía que dale otra observación de esta oportunidad pero imaginate que cara voy a poner cuando le digas todo pero te es mejor hablar con la verdad Olga porque uno nunca hay que jugar con los sentimientos de las personas aunque le duela a el no te duela a vos pero tienes que hablar con la verdad y yo como jamas me imaginé que el iba a venir lo iba a volver a ver si el supuestamente ya no sabe pero ya ve que no se siga dando ilusiones pues porque imaginate el el se ve con lo que viste esta enamorado de vos todavía imaginate y vos ya no sentís nada por el no que estas enamorada de Darwin pero mejor ser sincera con el pero le voy a ir a decir ya pues bueno yo te dejo que paso? salud quiero decirle algo es que me dolió es que no se ni como decirte pero no se si vos bueno no obviamente no quería decirte que fíjate que no haya ni como decirte lo dios pero que me queres decir que mi amada yo se que mi amada creemelo tanto tiempo que no he estado junto a vos yo se que mi amada creemelo no es que fíjate que te quería decir que mi mami ya ya no esta con algo tu mami ya no esta con algo y ahora con quien esta? ah ah mi mami si tu mami ah ella pues esta ella esta con 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 carmelo con carmelo y porque? ah pues hubiera unos ciertos problemas y asi ajá con razón cuando los encontre le dijo amor vamonos osea que ya no esta con dargan entonces por eso todas las veces bueno no todas las veces sino que la vez que vine no encontre a dargan dargan ya no esta viviendo aqui o? mas que si? ehm con razón yo decía porque sera? pues si el esta aqui ah se esta haciendo cargo de los niños que padre responsable es y mirabe y te ha apoyado a vos? si siempre me apoya y todo que bueno un hombre maravilloso cuando lo encuentre bueno saber como que horas viene me gustaría felicitarlo por el buen trabajo que esta haciendo como pan fíjate que ahorita no te sabria decir porque ha salido y no se cuando va a regresar de verdad? si ha salido a trabajar vaya imaginate bien como cuando yo lo miraba osea trabajando pues él decía que siempre iba a sacar adelante a a a las niñas te iba a sacar adelante a vos si eso lo esta haciendo no sabes cuanto me alegro yo saber eso creemos yo mmm también yo eso me hace feliz a mi de verdad imaginarte ajá que da algo en base y no le afecto? que se fuera? si le afecto bastante pero mira a ver este porque imaginate cuando trabajo ha tenido pues a pesar que ya no este con tu mami que ya no se puede decir que no tiene compromiso pues no ahora él ya no esta con ella no que esta conmigo pues si lógicamente no pero no con mi papá no 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 no